Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Estonízanos y vive el rock Llamando sobre sueños y desayos y rojos Pisioneros del mundo, en la regla de la portaria Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Estonízanos y vive el rock Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Lenador y recipientes en Mar의 Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop ¡Como y por tiempo dejame aquí! ¡Aquí nada me tocó la sombra de rosas! ¡Cuántos sueños llegan por el caminado que tú! ¡Llega un grande tiempo para tragar mi muerte! ¡Chucanita! ¡Banda! 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 ¡Gracias!